Buenas, ya para terminar esto, vale, te la hemos dado un empagadito, aquí, te la hemos dado un empagadito, vale, te la hemos pagado bien por aquí, porque como ahí solo dejes, te pinta a hacer, vale, te la hemos dado un empagadito, vale, te la hemos dado un empagadito, vale, te la hemos dado aquí, un par de litros de gazoy, vale, yo la limpio así, y, mirad ahí está pica, yo la limpio así, nos vemos, moxilita, un par de litros de gazoy, y nos vemos, y nos vemos en el momento, ahí, moxilita, y dentro, y la pulverizamos bien por dentro, eso es un poco más arriba y ya mismo escurre, a ver ya veis, ahí y así, seguro seguro, con dura la máquina, todo lo mismo, mira cómo está esta, ya y ya lo dejamos todo guardadito, esto no tiene mecánica ninguna, tenemos que ir, quitamos este, el otro, este ha venido de nuevo, esto hay que acordarlo, hay que acordarse de donde se pone, que después ya sabe lo que pasa, ahí, una cosa tan sencilla y el avión que hace, aquí, vale, pues nada, pues ya hemos terminado, y ya, hasta el lunes, vale, y que tengáis un buen fin de semana, ¡Hasta otro vídeo!